Aleluya, Santo Dios Amigos y amigas, acepta a Cristo Lo llevaron al Calvario Cargando una cruz y con azote le daba Cuando caí a mi Jesús Su mando blanco quitaron Suelto echar en él Todo él se borraba Perdón por ellos pidió Siento en el alma un gran dolor Lo que mi Cristo sufrió por mí No habrá en el mundo otro mi bar Que dio su vida por mí la cruz Aleluya Amigo, amiga En los pies de Cristo Él pagó nuestro pecado En la cruz del Calvario Te adoramos, Señor Santo Lo llevaron al Calvario Calvario Cargando en una cruz Y con azote le daba Cuando caí a mi Jesús Su mando blanco quitaron Suelto echar en él Todo él se borraba Perdón por ellos pidió Perdón por ellos pidió Siento en el alma un gran dolor Lo que mi Cristo sufrió por mí No habrá en el mundo otro igual Que dio su vida por mí la cruz Aleluya Gracias, amado Por las oportunidades Tú me has dado Cantar tu nombre